La traducción argentina En la Pampa Argentina, como sus hermanos En la época de Rosas, en 1841 Y vivió hasta los treinta y pico años en la Argentina En la Pampa Argentina Luego viajó a Inglaterra y nunca volvió Y toda su obra literaria la hizo allá Allá trató con Conrad, con Wells, con Bernard Shaw Con toda la literatura inglesa La gran literatura inglesa del fin del siglo XIX Allá lejos de ese tiempo es un libro extraordinario Lo escribió ya de viejito En 1918, poco antes de morir Tenía ochenta y pico años Hudson ¿Y qué recordaba? Recordaba las cosas de pibe Lo que había vivido por acá Es un libro extraordinario Un clásico para los ingleses Y un clásico para la literatura argentina